Nombrar las promociones de los cursos militares de las escuelas de formación del Ejército Nacional comprende un elemento importante dentro de las tradiciones y la cultura institucional. En esta ocasión, con el fin de resaltar y enaltecer a nuestros soldados, se dio el nombre del Soldado Profesional Ronald Jiménez Oliveros al curso número 77 de Soldados Profesionales. Ronald Jiménez nació en junio de 1982 en el municipio de Melgar, Tolima, y a sus ocho años se mudó junto a su familia al municipio de Nilo, Cundinamarca, donde termina sus estudios en el Colegio Orestes Índice. Prestó su servicio militar en el Batallón de Infantería número 17 Caicedo en el municipio de Chaparral, en el Tolima, e ingresó como alumno a la Escuela de Soldados Profesionales el 5 de febrero del año 2002 al curso número 10. Los lamentables hechos de su deceso ocurrieron en la noche del 28 de agosto del año 2003 en el área general del municipio de Mapiripán, departamento del Meta, durante un combate contra la estructura columna móvil Teófilo Forero. En la clausura del curso de Soldados Profesionales número 77, se rindió un merecido homenaje a la señora Graciela Oliveros Cerrato, madre de nuestro soldado caído Ronald Jiménez Oliveros, el segundo comandante del Ejército Nacional. Mayor General Omar Sepúlveda se unió a este emotivo momento para expresar su más profundo agradecimiento al entregar sus hijos para servir a la patria. 12 millones, en nombre de tus hijos, los soldados del Ejército Nacional, queremos entregarles este inmenso reconocimiento que para nosotros es todo. Usted como una de las madres heroína, pues merece mucho, y más que usted de esta región, trajo a sus soldados aquí, a sus hijos, y los crió de la mejor manera. Especialmente le entregó a un héroe de la patria al país. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.